Música 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 Zabrigata tartareza ya es fiera Soldados que, soldados que Soldados que han lanzado familias y entreas Soldados que, soldados que Soldados que han dado esa vida Pero hoy lloro Alas aún familias y entreas Rota guerras, apague peleas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soldados que, soldados que Han lanzado familias y entreas Soldados que, soldados que Soldados que han dado esa vida